Lo más grave que ha ocurrido en el gobierno del presidente Petro es el perdón que acaba de pedir a nombre del Estado y de las fuerzas militares, que son el brazo armado del Estado, por lo que llaman las masacres del aro. Eso tiene una gravedad infinita. Llevaba muchos años del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora el presidente la revive y de perdón está listo para indemnizar. Desde luego con la plata del Estado, no con la plata suya. La plata del Estado va a indemnizar a las víctimas. Todos campesinos y campesinos inocentes que fueron masacrados ¿por quién? Por las fuerzas militares. ¿Cómo les parece a ustedes esa historia? Vamos a descomponerla. Lo primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es juez, ni de Colombia, ni de nadie. No tiene facultades investigativas y mucho menos facultades de sanción y de castigo para nadie. No hay sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ella no pronuncia sentencias. Están engañando a la gente. Están mintiendo. Petro no puede basarse en una sentencia que no existe. La Comisión Interamericana de Derechos Derechos Humanos. ¿Por qué no se habían pronunciado antes los presidentes de la República sobre este tema? Pues porque no había evidencia ninguna de que eso hubiera sido una masacre. Fue una acción militar. ¿Y una acción militar contra quiénes? Pues contra bandidos alzados en armas que allá en esa zona disfrutan del aliciente, del narcotráfico y de los enormes recursos que el narcotráfico use. Recuerden ustedes eso. No hay violencia en Colombia al mar de los negocios ilícitos. Al margen de la cocaína, al margen de la extracción ilegal de oro, al margen de la destrucción de las selvas para sembrar más coca. No existen grupos armados al margen de los negocios ilícitos. Pues bien, aquí resolvieron que era una masacre. La consecuencia es obvia. Si es una masacre, ¿quién la cometió? Van a ser los comandantes de las fuerzas que estaban desplegadas en ese sitio los que tengan que responder, como va a pasar en todos los casos. Inocentes campesinos sacrificados. Todos los guerrilleros son campesinos y todos los guerrilleros tienen papá y mamá. Y todos los papás y los mamás se van a levantar para pedir la indemnización al Estado por la muerte, por la masacre de los campesinos. Esto es de una gravedad infinita. Esto es la destitución oral del trabajo de las fuerzas militares. Esto es poner en la picota pública a quienes, con su fuerza, con su energía, con su arrojo, con su valor, hicieron respetar nuestras vidas y nuestros derechos. Eso es lo que ha pasado. O no existe el largo tráfico. O no existe la violencia. No existen los muertos en esas zonas. No, la masacre de el aro. Todo se va a convertir en una masacre. ¿Qué era Gustavo Petro en el momento en que se producían los hechos del aro? Guerrillero, con armas en la mano, atacando al ejército. Y ahora se las da de imparcial diciendo que se acoge a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no puede tomar decisiones, que no es juez y que es altamente sospechoso. Se trata de una comisión integrada por izquierdistas. Y el hecho que se llame tan pomposamente Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le quita su característica fundamental. Es una organización dista al servicio de la izquierda de Latinoamérica. La izquierda que manda, la izquierda que es dueña del poder. Gustavo Petro pide perdón. Eso significa condenar a los militares que actuaron en ese sitio. No demoran en llamarlos en la JEP. No demoran en ponerlos prisioneros. Y por ahora, por cuenta de todos nosotros, se indemnizará a las víctimas. Pudieron ser. Pudieron ocurrir. No estamos juzgando el punto específico. Estamos hablando en general. Empezaron por el aro. Seguirán por todos los lugares de la República donde hubo acciones militares, donde perecieron bandidos alzados en armas, que son desde luego humildes campesinos víctimas de la violencia militar. Esa importancia dramática, trágica, tiene el acontecimiento de ayer. Gustavo Petro pidiendo perdón a nombre del Estado, por lo que el Estado hizo para defenderse de él y de los demás bandidos alzados en armas que pululaban en la República y que han pululado y que siguen pululando en este momento, cuando tienen prácticamente dominada la Nación. Ya hablaron ustedes, ya oyeron hablar al doctor González Pozo de Indepaz. Lo que son los grupos armados en este momento. Están distribuidos en toda la República. En toda la República donde hay negocios ilícitos. Son una miríada de organizaciones militares a los que no se puede tocar. Organizaciones delincuenciales, perdón, que no militares. Entonces, lo que ha pasado es simplemente la consagración de la legitimidad de los narcotraficantes, la legitimidad de los bandidos, la legitimidad de la subversión que se originaba en el deseo del poder, pero del poder fundamental para dominar zonas enteras y para desarrollar en ellas el detestable negocio del narcotráfico. Cuidados señores, lo que ha pasado es eso y uno lo tiene que entender. No hay tal masacre que nos digan dónde está la sentencia de jueces colombianos que se pronunciaron en ese sentido. Y en ese momento, probablemente ahora se consigan jueces que lo hagan. En aquel entonces lo dudamos. ¿Por qué se habla de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque no tienen sentencia en Colombia. Y entonces llaman cualquier cosa que haya dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una organización izquierdistas para favorecer izquierdistas en toda América, para llegar a la conclusión de lo que pasó en esos sitios. No fue una acción militar, no fue una acción de lucha contra unos bandidos, sino que fue una masacre. Que se tengan finos los militares que intervinieron en esa operación. Y aquí en adelante preguntaría el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién va a utilizar las armas de la República para defendernos? Lo que ha pasado. La elección de Gustavo Petro no fue cualquier cosa. Elegir a un guerrillero tiene sus consecuencias. Ese guerrillero está pidiendo perdón ahora a nombre del Estado porque el Estado reaccionó contra él y contra sus compañeros de bandidaje, contra sus compañeros de narcotráfico, contra sus compañeros de crímenes. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que tenemos que entender. Y lo que se viene. Esto es apenas el comienzo. Que los militares en retiro lo piensen. Y que los militares en acción entiendan qué es lo que pasa cuando se usan las armas de la República para defenderla. La actuación de Gustavo Petro es, repetimos, lo más grave que ha pasado durante su gobierno en estas semanas en las que han pasado tantas cosas. Bueno, que desde el petrismo resolvieron el tema del dólar. ¿Eso qué significa, Demar? Esto es, doctor Fernando, una verdadera revolución. No escuché a nadie decir en 15 segundos cosa parecida. Desde el petrismo, una señora que se llama en la vida real Susana Gómez, pero que se hace llamar Susana Boreal, representante a la Cámara, por supuesto por el petrismo. Ella ya resolvió el dilema. Ya no tenemos dilema. Ya sabemos por qué el dólar baja o sube en Colombia. Escuchemos qué fue lo que dijo, además ante la misma corporación. Esto no lo dijo tomándose un café ni en chiste. No, no. Esto lo dijo muy en serio. Escuchen. El día justo en que la ministra se puso tenis porque una vez más la sociedad se creyó con el derecho de decirle a una mujer cómo se podía vestir. Les cuento que ese día de los tenis, el peso, el dólar bajó 15 pesos. Ya, listo, solucionado. Se preguntará usted, doctor Fernando, y el resto de la audiencia por qué habla de los tenis. Resulta que este gobierno tomó por campaña, bueno, y se ven espantosos los funcionarios de alto rango en Colombia andando en tenis para decir que ellos tienen los tenis puestos. Esto ya lo había hecho, inclusive, en la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, que habló de ponerse los tenis para empezar la campaña. Y esto lo recaucharon. Y entonces ahora, porque la ministra usa tenis, el dólar baja. No. ¿Qué nivel? Bueno, yo creería que es un sentido de rumor. Bueno, yo creo que es un sentido de rumor. Bueno, yo creo que es un sentido de rumor.